Iba, Iba, Iba en rojo. Eh, 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 David, te pasas un momento la caja de cambio y la... O sea, la verdad es que la caja de cambios la ha clavado, eh. Sí, sí, pues, eh, déjate de clavar que tienes un minuto y diez segundos. Vale. ¿Eh? Están jugando David, eh, esta vida. Vale, Iker. Atento. A lo WhatsApp. Ya, eh, 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 la, 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 la. Ojo, 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 que no le da tiempo a cambiar neumáticos, si, 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 y que va a hacer, va a tirar a don Galletano, mientras no tiréis a don David, David, eh, eh, no, eh, Calle, suerte, si te cais a la derecha. Y el tercero tiene premio Hostia, se me ha ido Ha sido sin querer Queriendo Es que vamos Haces todo lo que viene Tío, el ponta Tío, que me ha dado Calle, tío Madre mía, tío Pero si te has quedado parado Madre mía, tío Daños extremos, tío David, has frenado tres kilómetros antes, chaval Pero si calles a la velocidad que más dao no frenabas ni de coña, vamos No, los huevos tuyos Tres kilómetros antes Vale, chicao, me lo dices a mí que he hecho la pole Bueno, luego te enseño un vídeo Ya verás Oh, buen dios Joder, tú Es que no vuelvo a salir delante, tío No voy a volver a clasificar más, tío Es que has frenado tres kilómetros antes, cabrón Y Manu, todos sabe ir por la hierba Y que no va Y que no va Y que se arrepiente Y que no arrepiente Y que... No, si javo, hijo de puta Javo soy yo, ¿no? Joder, puta Venga, tío, moderados En dos golpecitos Y que ya tiene... Bueno Y yo voy a ir a extremos, ¿verdad? Que... Y que me adelanta Con la caja de cambios De David Y que se quiere ir del grupo este Que le está dando malas vibraciones Ala, ala, ala Esto me recuerda al 19 Cuidado, cuidado el grupito este Que K lleva detrás, ¿eh? Yo voy por dentro, yo voy por dentro Yo voy por dentro La siguiente víctima de David Es de aquí ¿Por qué? No Bueno, ¿tú más? Pues tú has frenado tarde, Fonta, pues el Kaya una ha frenado más Merdito, eso no es kilómetros más Kaya lo mismo, Kaya lo mismo Pero tú no dices que el de atrás tiene que estar atento Porque el Kaya no ha estado atento Algunos usan el paracaídas, otros, contigo otro piloto Aquí lo dejo eh, si me tiran, eh, perdona, vídeo, eh, ya verás, ya verás Vamos a contar cuántas te doy yo, cuántas te das tú eh Oye, este crew Iker, si te echas a la derecha, haces un favor a todo el mundo, ¿sabes? No, no, Iker, Iker, aguanta, tapona, que llego, que llego otra vez Y si no tienes huevos para adelantar, dedícate a ser probador de moto Ahí, cállate, cállate, cállate Iker, tapona Iker, va por... ¿Quieres que me caiga? ¿Quieres que me caiga? ¿Quieres que me caiga? Tapona, tapona, Iker Que llego de nuevo ¿Quieres que me caiga? Y a Iker con el orgullo no se le juega A Iker con el orgullo no se le juega Iker es un piloto de moto 2 Ojo que no ha matado Y a Iker con el orgullo no se le juega Y a Iker con el orgullo no se le juega Y a Iker con el orgullo no se le juega Y a Iker con daño es muy grave Si es que no anda, de mierda la moto Si, pues anda que yo voy con el extremo, chavales ¿Por qué vas a decirme a mi? Iker está... Iker va por el quinto Iker va por el quinto Ojo, me da igual la carretera cual sea Ojo, ojo que no frena Ojo que esto no frena Iker parece a cinco de moto jefe Iker parece a cinco de moto jefe Mi primera pole, como que de último Ojo, ojo que el cuarto está ahí también, ¿no? Iker 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 I Pero va a melear en la recta el cabrón, tío, le estaba adelantando y me ha dado. Iker, 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 Iker. Me está lastrando el Iker, tío. Soy ahora mismo como Valentino Rossi. Iker, Iker, Iker. Viejo, Iker a la vuelta pierde una posición. David lleva por fuera, David lleva por fuera. Iker, Iker, Iker. Iker, Iker, Iker. Dile, dile Fonta, fonta, dile, habrá vídeo Dile, dile, está muy loco Dile, dile, está muy loco Dile, dile, está muy loco Gracias. Te gana un puerto, te gana un puerto, te gana un puerto, te gana un puerto que lo habéis sancionado Calle, pero te lo había colado, te lo había colado, como había llegado, madre mía, como que no Calle, pero que estás hablando, papanatado, abandono, abandono de Manu, abandono de Manu. Y yo tampoco. Por guarro, eh, te ha pasado por guarro, mano. Guarro, guarro. Somos de la misma escuela.